La antesala al día de Acción de Gracias puede aumentar los niveles de estrés porque son muchos los que estarán viajando por aire y por tierra para reunirse con amigos y familiares. Es un día muy especial y el día para dar gracias está con lo que nosotros queremos más. Se espera que durante las vacaciones de Acción de Gracias 48 millones y medio de personas se desplazarán por carretera, mientras que 30 millones recurrirán al transporte aéreo. Este es el mayor volumen de viajeros durante esta época desde 2005. La Agencia para la Seguridad en el Transporte, la TSA, advierte que hay que tener en cuenta qué se lleva en estos viajes festivos. Vemos muchas tortas y regalos, hasta pavos congelados. Muchas de estas cosas se pueden pasar, pero se exponen a revisiones más exhaustivas. Hay personas que han venido con hasta un puerco o una bandeja de pavo. La clave está en revisar en la página de TSA para que esté seguro de qué puede y qué no puede llevar con usted. Otras recomendaciones para que la aventura de este Thanksgiving sea menos complicada. Viaje el día de Acción de Gracias, es el menos congestionado. Salga muy temprano, eso puede hacer una gran diferencia tanto en carreteras como en aeropuertos. Empaque lo más liviano posible, eso acelera el proceso. Manténgase conectado utilizando las aplicaciones de viajes y de precios de la gasolina. Ahorrará tiempo y dinero. Si van a coger un vuelo doméstico que lleguen con dos horas de anticipación aquí al aeropuerto, si es un vuelo internacional que van a coger, que por favor lleguen con dos horas y media de anticipación. Me viene de este plano por lo mismo para dedicar la conexión a eso. Está bastante, bastante costoso. Acción de Gracias marca el principio de la temporada navideña. Así que no se desanime ni se desespere por las largas filas. Concéntrese en el final del camino cuando llegará a reunirse con amigos y familiares. De eso se trata. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.